No, Humberto, ¿qué está haciendo? ¿Qué es eso? Mira. Estás solita. ¡Papá! ¡Papi! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Humberto? ¿Estás bien? Sí, sí, tranquilo. No, nada. Acá te estaba saludando a la niña. Humberto me quería tocar. Me salió cuando la tocó. No, es que se le iba a caer. Entonces se la estaba acomodando. ¿Pero sí salía? Sí, tranquilo. Usted, como siempre, con esa bobada de María. Pero con regaña a la niña. Usted es tan amable, Humberto. Usted me puede regalar un momentico. ¿Qué te irán con ustedes? Tranquilo, vaya. Vení, vamos a hablar. A Jimmy Cuatro. María, no me vaya a dañar el negocio, María. ¿Ah? Vea, con eso podemos pagar el estudio. Es más, la comida, María. Yo no tengo trabajo. Y usted me va a dañar el negocio. ¿Ah? No, María. No le digo, María. No me salga más con las bobadas. Y anda, a ver si está mejor. Qué pena, señora Humberto. Te pasé como a salir a la casita de la mamá. Entonces, ella hace todo lo posible por hacer. ¿Se me entiende? Oiga, don Ángel, con todo respeto, su esposa de Dios ha sido muy hermosa. Sí. Porque su hija está muy fina. Sí, de verdad. Pero, vamos y para, sigamos y cerrar el negocio. Sí, también puede. Sí, también puede. Don Ángel. Señor. ¿Qué le puedo dar mucho más dinero? ¿Me sirve? Claro que me sirve, Humberto. Dígame, ¿qué tengo que hacer? Yo hago lo que sea. Dígame, la niña. ¿La niña? Mi amigo de Juan y me respeta. No, pero... Me respeta mi casa y mi comedor, don Humberto. No, 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 pero no se exalta. Sí, mire, con mi niña no me metí. No, 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 siéntese, don Ángel. Siéntese, siéntese. Escúchenme. Tranquilo que... Que mi intención no es irrespetarlo, don Ángel. Es que todo el mundo tiene su precio. ¿O no? ¿Cuánto? ¿Qué más? ¿Qué más? Mucho más. Muchísima de un ángel. Mire. Las oportunidades no hay que dejarlas pasar porque llegan una vez en la vida. Está quebrado, don Ángel. Mire, no, mire. Mire que termina por ahí con un barcoso que la barcosa no le responde. Que ya que lo tiene todo. Todo. Cuánto, ¿quién? Es rico. Yo sí me cuido. Ya se va el señor. No sé a dónde se va. Me dejarle. Le comentó algo. No sé a qué. María, lo que pasa es que... No, papi, no. No, por favor, no me hagáis. No, papi, por favor. Es un momentico. No sabe morar nada. No, María. Mire, mire, mire. Mire todo lo que nos dio, María. Hola. No. ¿Cómo así? O sea, que usted no me dio. No, María, eso es un momentico. No más. Él no sabe morar nada. No puedo creer, José. Hayas ido acá por el tercer mes. Don Ángel, yo me tengo que ir. Hágale, María. Papi, que no. Ya sabe, María. No. Él tiene más. Mire, él tiene más de estos. No va a dar más. Ya sabe, María. Pórtese bien. Se porta bien. Bueno, Humberto, ya está cuadrada. La plata lo compra de todo, ¿cierto? Hágame un favorcito. Este señor está en un viejo. De pronto no te llegan. Hágame un nuevo. Y se han comprobado unos cintos. Dios, que quieran. Yo tengo uno acá. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, fue un placer hacer negocios con usted, don Ángel. Don Ángel, en cuanto me desocupe la casa, empezamos con la enmovisión. Entonces, quedo con eso pendiente. ¿Qué está haciendo María? Espere, María, ¿qué está haciendo? Se debe pensar esto, ¿yo? Antes de hacerlo Quítense de mi camino Venga, María María, no, no se vaya, ¿no? Pero lo voy a dejar, ¿o yo? No se vaya, María María, no, 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 no Me robaron Me robó Me robó Me robó Me robó